El saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante las gestiones de Rosario Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios. En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que tanto Cedesol como Cedatu simularon contratos con radio y televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo para operar el desvío de más de 700 millones. Sin embargo, recientemente se reveló que el dinero público siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas. Reforma visitó los domicilios para descubrir que uno de ellos es el consultorio de una psicóloga, otro es una casa habitación abandonada, otro es un consultorio de rehabilitación y uno más es un despacho de fiscalistas. En Playa del Carmen se entregó el dinero a una casa de cambio, en Cancún se llevó a una oficina de ADO y en Villahermosa a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Además que tres de los domicilios, donde supuestamente el personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero, no existen. El primer fiscal general de la República trabajará con los funcionarios de la PGR, institución criticada por su actuación en indagatorias como los casos de corrupción de gobernadores. Ante la negativa de Morena y del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador a una reforma constitucional, la nueva fiscalía se verá obligada a absorber el personal que labora en la Procuraduría, dirigida en los últimos años por Jesús Murillo, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán. ¡Gracias! ¡Gracias!